Bueno, la clase que vamos a ver hoy es de ACVIT. Los objetivos principales de la clase son recordar brevemente la anatomía vascular y de las meningias del sistema nervioso, sobre todo para los chicos que no estuvieron en el módulo que terminamos hace relativamente poco, el sistema nervioso. Comprender la fisiopatogenia del ACV y la relación que tiene la evolución de las imágenes con la evolución del ACV. Y reconocer las distintas lesiones que van a ser ocasionadas por el T. Entonces, para empezar un poquito con lo que es la anatomía vascular del sistema nervioso, que va a ser lo que se va a estar comprometiendo en el ACV tanto isquémico como hemorrágico, vamos a hablar del polígono de Willis, que es el sistema que le va a dar vascularización a todo el encéfalo. Tenemos en el polígono una circulación anterior que estaba por la narotida interna, que a su vez va a dar sus ramas principales que son la arteria comunicante posterior, la coloide anterior, la cerebral anterior, que da a su vez la comunicante anterior, y la arteria cerebral media, que es una de las que más vamos a ver comprometida en las imágenes. Y la circulación posterior, que va a estar dada por las arterias vertebrales, que son ramas de la subclavia, que van a dar como ramas la espinal anterior, que va a descender por la médula, y la cerebrosa posterior inferior. Otra rama importante que va a dar es la vacilar, que va a dar otras arterias importantes que vamos a ver en el polígono, que son las arterias perforantes, la cerebrosa anterior, la cerebrosa superior, y las cerebrales posteriores. Generar la circulación anterior va a ser la que más vamos a ver afectada en las distintas patologías vasculares. Entonces, para ubicarnos un poco en el esquema, tenemos a la arteria carotida interna, que dijimos que nos va a dar las ramas para la fluvialización anterior, va a dar la arteria cerebral anterior, con la comunicante anterior, la arteria cerebral media, que si recordamos tenía 3 o 4 sectores donde se podía comprometer, de acuerdo a su recorrido, y la arteria comunicante posterior. Y viniendo de la circulación posterior, que viene de las vertebrales, van a dar la arteria vacilar, que va a dar la arteria cerebral posterior, las arterias cerebrosas superiores y anteroinferiores. Y la arteria cerebrosa posteroinferior nace directamente de las vertebrales. Bueno, esto era una angio-resonancia, que era de los casitos que habíamos visto el otro día, que también marcaba lo mismo. Entonces, para empezar, definimos al ACV, una de las tantas definiciones que podemos encontrar, es la presencia de un déficit neurológico focal, de comienzo abrupto, que tiene un origen vascular, y va a presentar signos y síntomas que van a progresar en el tiempo, y en general van a durar más de un día. A nivel mundial, el ACV es la primera causa de invalidez y la tercera de muerte, por eso es tan importante reconocer las imágenes que nos van a indicar que podemos estar frente a esa patología, por la gran prevalencia que tiene en la población general, y el gran costo, obviamente, en lo que es la salud pública. Y lo que decía la guía del Ministerio, es que todo paciente con sospecha de ACV, debe realizarse al menos una neuroimagen. Como todos creo que ya sabemos, la neuroimagen más disponible y la que más nos va a dar hallazgos que nos van a ayudar para tomar conducta con el paciente es la tomografía sin contraste, y bueno, eso vamos a profundizar un poquito más adelante. Hay dos tipos de ACV, el isquémico es el 85%, más o menos, y el hemorrágico el 15%. Otra particularidad que tenemos en nuestro país es que hay una alta prevalencia de hipertensión, entonces el hemorrágico va a estar más cerca del 20% de los ACV. Y una mnemotecnia, o podemos decirle, que usan los yanquis cuando hablan del ACV, que ellos tienen muchas campañas de concientización para la población general, es FAS, para hablar de los síntomas que nos pueden hablar del ACV. Obviamente, estos van a depender del sector del cerebro que está afectado, pero a grandes rasgos, va a haber una simetría facial, va a haber debilidad de los miembros, va a haber dificultad para el habla, y lo más importante es que el tiempo en el ACV es muy importante, por eso hay que llamar rápidamente al servicio de emergencias. Entonces, cuando hablamos de las imágenes en el ACV, dijimos que lo primero que vamos a hacer es una tomografía computada, sin contraste, y vamos a hablar de las 4P, que son los 4 principales hallazgos o cosas a las que tenemos que prestar atención cuando tenemos una tomografía en un paciente que se sospecha de la fe. Primero vamos a ver el paréntema. En el paréntema lo primero que vamos a buscar es la presencia de hemorragia, que cuando es aguda se va a ver como una lesión redondeada, hiperdensa, y si no tenemos hemorragia vamos a buscar otros signos que nos hagan pensar en un ACV isquémico, que ya los vamos a ver de acuerdo a tiempo de evolución, pero principalmente los que nos van a interesar son los signos hiperagudos, que son los que se van a presentar en la ventana en la que podemos realizar el tratamiento. La presencia de vasos que estén ocluidos desde el cuello los vamos a revisar hasta lo que es intracranial, para esto vamos a necesitar sí contraste, una angiotomografía, una angiorresonancia o directamente una angiografía. También para detectar lesiones vasculares, por ejemplo aneurismas que pueden dar sangrados. La perfusión, que va a ser una secuencia funcional de resonancia, que voy a explicar brevemente más adelante, que nos va a permitir ver el estado justamente de perfusión del tejido cerebral. Esta perfusión nos va a delimitar un área de penumbra, que va a ser muy importante en el ACV isquémico, en ventana para tratamiento, y va a ser un área que está comprometida por isquemia, pero las células son potencialmente recuperables. Entonces este va a ser el foco del tratamiento. Entonces, como ya dije, ¿para qué vamos a usar estas 4P? Para detectar hemorragia, diferenciar infarto de isquemia, para ver la presencia del trombo en alguno de los vasos principales, y para selección del tratamiento y pronóstico del paciente. Entonces, nosotros frente a una tomografía de ACV, vamos a tomar dos caminos principales que nos van a conducir a cosas muy diferentes. Lo más pregunto es que estemos frente a un ACV isquémico, pero también podamos ver sangrado. Y algo muy importante, como ya les venía diciendo, es el tiempo. Hoy, capaz, ya los nuevos artículos no hablan tanto de la ventana de 3 y 6 horas, antes ya hablábamos de una ventana de 3 horas para un tratamiento trombolítico endovenoso, y de 6 horas para la trombosis intraarterial, trombolítico, perdón, intraarterial, pero hoy no están así, sino que se trata de personalizar, de acuerdo a las imágenes que presente cada paciente, sin embargo, en nuestro país, y que no tenemos una resonancia, consecuencias funcionales disponibles 24 horas por una persona al lado que las esté informando, siempre vamos a priorizar el tiempo de evolución. Entonces, para empezar, hablar del ACV isquémico, que es el más frecuente, vamos a tener varias causas, entre ellas la presencia de aterosclerosis, de trombos, de émbolos que pueden venir tanto de las arterias como del corazón, por ejemplo, pacientes que tienen vibración auricular, y otra causa mucho menos frecuente, es la reducción global del flujo sanguíneo, en pacientes, por ejemplo, en estado crítico. Entonces, este es uno de los algoritmos para hacer el diagnóstico, no es exactamente capaz de que nosotros usamos en el hospital, pero bueno, es como una actualización, siempre vamos a comenzar por la tomología sin contraste para detectar hemorragia. Otra cosa importante para ver, es la presencia de un infarto establecido, si hay una zona infartada establecida, grande, o sea, mayor a un tercio del territorio de la arteria cerebral media, o mayor a 100 mililitros, esto nos va a indicar que el paciente ya está, ya no es candidato para un tratamiento trombolítico. Otra cosa importante, como les dije hoy, es evaluar los vasos, tanto del cuello, como de los que forman parte del polígono de Willis, para ver si hay alguna oclusión accesible a nivel de un vaso grande proximal. Otra de las cosas que habíamos visto también en los casitos, es la presencia de colaterales. Las colaterales tienen importancia porque van a mantener la viabilidad de la zona de penumbra. Un paciente que presenta una enfermedad capaz de larga evolución, que tenga colaterales ya formadas, y de repente tenga una arteria ocluida, va a tener más esperanza de mantener una penumbra, digamos, por más tiempo hasta que le hagan tratamiento, que un paciente en el que la oclusión se instaura de forma rápida y no hay desarrollo de colaterales. Otra cosa importante es la cantidad de tejido infartado al momento en el que el paciente llega, esto también nos va a hacer pronóstico. Bueno, ya vamos a ver que el infarto lo vamos a detectar como restricción en difusión, ya se lo voy a explicar. Y bueno, cuando vemos un área muy grande que está restringiendo, vamos a pensar o que directamente no es candidato para un tratamiento trombolítico, o que si le hacen tratamiento seguramente tenga una peor evolución y más riesgo de sangrado. Para hablar un poco del tiempo de evolución, el ACV isquémico lo vamos a ver en tomografía, hiperagudo en las primeras 24 horas, vamos a hacer especial foco en las primeras 6, el agudo en la primera semana, subagudo entre la primera semana y el primer mes, y crónico mayor a un mes. Entonces, esto era lo que les decía recién. Lo que más nos va a importar es el ACV hiperagudo temprano, y vamos a tener que tener presentes los signos indirectos o hiperagudos de ACV, que ahora se los voy a mencionar. Un poco más tardío, luego de las 6 horas, ya va a presentarse edema hipodenso y algo de efecto de masa que nos puede hacer sospechar. Y los signos indirectos o hiperagudos van a ser los siguientes. El signo del vaso hiperdenso por la presencia de un trombo dentro de las arterias, hipodensidad o falta de diferenciación entre la sustancia gris y blanca, aplanamiento de los surcos y potencia de los ganglios de la base y borramiento del revete insular, que ahora los vamos a ver en ejemplos. Estos 5 signos son muy importantes tenerlos en cuenta porque no sé si es lo más frecuente ver tomografías de ACV hiperagudo, pero cuando nos llega un paciente y nos vienen a consultar, tenemos que tener esta idea de estos signos para ir a buscarlos, porque si no lo recordamos, probablemente digamos que esta tomografía es normal. Entonces, ahí tenemos el signo del vaso hiperdenso en la arteria cerebral media izquierda que habla de que hay un trombo a ese nivel. Fíjense que el resto parece bastante conservado, no hay hipodensidades marcadas. En este caso, había una hipodensidad del núcleo lenticular del lado izquierdo, que también lo vemos cuando hacemos una... Perdón, la voy a marcar. Una comparación con el lado contralateral, vemos que acá se ve un poco más hipodenso que de este lado. Y por último, vemos el borramiento del ribete insular, que era lo que les decía hoy, que hay una pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca de la insula, y también una hipodensidad en los mangueos de la base. Todos estos hallazgos se van a deber a la instalación del edema citotóxico en las células afectadas por la isquemia. Bueno, otro ejemplo que mostraba de nuevo el signo del vaso denso, la orteria cerebral media-derecha. Luego, perdón, izquierda. El ribete insular también. Acá ya vamos a ver que ya hay una diferencia. En la insula ya no vemos tantos surquitos, sino que está todo un poco más aplanado, y además la hipodensidad. Y en la tercera imagen teníamos un borramiento o una hipodensidad de los mangueos de la base. Fíjense que, excepto el signo del vaso denso, son todos hallazgos muy sutiles. Algo que es importante es que lo que nos puede ayudar para detectar estos hallazgos es como a estrechar la ventana. Fíjense que en esta tomografía sin contraste vemos que se nos pueden tranquilamente se nos puede pasar por alto el oscurecimiento o la hipodensidad de los mangueos basales del lado derecho. En cambio, cuando estrechamos la ventana, vamos a ver que la hipodensidad es bastante más marcada. Perdemos un poco del detalle anatómico, pero si lo comparamos con la visualización que hacemos siempre con la ventana o la configuración para ver en céfalo, vamos a ver que nos pone manifiesto la hipodensidad. Otro ejemplo de lo mismo, había una hipodensidad en el territorio de la arteria cerebral media izquierda, acá se los marco, que se pone bastante en evidencia con el cambio de la ventana. Para seguir hablando de la evolución en el tiempo, vamos a tener el ACV agudo, que tal vez es uno de los más frecuentes de encontrar, se va a dar en la primera semana, entre el primer y el séptimo día, y ahora sí vamos a ver una hipodensidad instalada que genera efecto de masa. Esto es una tomografía de un paciente con un ACV que tenía dos días de evolución, que realizó tratamiento fibrinolítico y se veía una hipodensidad en el territorio de la arteria cerebral media derecha. Estos de los territorios que yo estoy hablando se los dirigí en oculto para que los vayan viendo porque si no siga a ser muy largo pero bueno, tienen una anatomía de la irregación de los distintos sectores para que lo puedan sumir después. Bueno, además lo importante, además de la hipodensidad, era el efecto de masa que tiene sobre el ventrículo lateral. Para continuar con la evolución en el tiempo tenemos que entre una semana y un mes vamos a tener un estadio subagudo que se va a caracterizar porque hay una disminución del efecto de masa y un realce giriforme ante la administración de contraste endovenoso. Entonces, esta es una tomografía también sin contraste, un corte axial que presenta en el hemisferio izquierdo, perdón, derecho, una hipodensidad que se acompaña del realce giriforme que es característico del aumento de la vascularización a nivel parinquimatoso y de las meninges. En este caso era un paciente que había desarrollado el ACV 7 días antes y bueno, justamente era por esto por el aumento de la circulación en la zona infartada que vemos el realce. Otro fenómeno que podemos ver en el estadio subagudo es el aumento de la densidad del territorio afectado, por ejemplo, vemos acá que a los dos días o sea, en un estadio agudo vemos la hipodensidad bien marcada y a los siete días este hipodensidad puede desaparecer. No es lo más frecuente pero está descrito no es por un mejoramiento ni porque el paciente se haya curado porque suele tener los mismos síntomas sino que se da por migración de macrófagos y leococitos a la zona del infarto por proliferación de capilares por extravasación de glóbulos rojos y además por la disminución del hema y disminución del efecto de masa. Algo que nos puede ayudar entonces en estos pacientes para ver realmente la lesión es o pedirle una resonancia o administrar contraste endomenoso. En este caso le pidieron una resonancia con contraste y se veía claro el real cigiliforme. Fue muy rápido me dicen, eh. Bueno, para hablar del estadio crónico que es después del mes vamos a tener que tener en cuenta la presencia de atrofia, de retracción ventricular, de iliosis y encefalomalacia. Este es un paciente que se le hace una tomografía computada sin contraste después de unos años de tener un episodio de un ACV quémico y vemos en el hemisferio derecho en relación al infarto este que él había tenido un área que es hipodensa que es isodensa con respecto al líquido de cefalorraquidio y que genera retracción del ventrículo lateral de ese lado, lo contrario justamente a lo que veíamos en el efecto de masa del ACV agudo. El ACV crónico retrae y genera agriosis que vamos a ver más marcada en la resonancia y genera estas cavidades grandes llenas de líquido cefalorraquido. Bueno, ahora les voy a contar un poquito de las secuencias funcionales de resonancia que usamos para ver los ACV isquémicos. Es una breve introducción, también les dije un montón de teoría en las diapositivas. La idea es que entiendan la idea y que después si quieren profundizar un poco la lean. Las secuencias funcionales fundamentales vamos a usar en el ACV isquémico que son la difusión y la perfusión. Esto es un mínimo resumen. También es un tema bastante complejo que, bueno, a mí por lo menos me sigue costando. Después de leer artículos que no entendía nada, bueno, tengo un poquito más claro que más, pero cada vez que me ponen una difusión empiezo a dudar. Entonces, la difusión se basa en que las diferencias de movimiento de las moléculas de agua van a generar el contraste en las imágenes obtenidas en esta secuencia de resonancia. Entonces, se basa en el movimiento de las moléculas de agua. Vamos a tener dos situaciones fundamentales en las que nos podemos encontrar. tanto en tejidos normales como en imágenes patológicas que podamos encontrar. Va a haber tejidos con alta densidad celular o lesiones con alta densidad celular como tumores y abscesos que van a tener impedido el movimiento de las moléculas de agua porque van a estar todas las células bien juntas. Entonces, vamos a decir que este tipo de tejido y este tipo de lesión va a restringir el movimiento de las moléculas. Y los tejidos que tengan una baja densidad celular, por ejemplo, el líquido es la típica, el típico ejemplo que son los pistes simples, el líquido es el perorrequidio, la vejiga o la vesícula o tejidos que tengan membranas alteradas como los tejidos necróticos van a tener un mayor movimiento molecular y no van a restringir el movimiento de las moléculas de agua. Para hablar de discusión tenemos que tener en cuenta que hay dos dimensiones o dos valoraciones, tenemos la valoración cualitativa y la valoración cuantitativa que van a ser dos secunditas diferentes, la cualitativa es el TWI que tiene distintos valores de B que van a ser más o menos sensibles a la discusión y nos van a generar más o menos ruido en la imagen, esto es un montón y no es la idea que entiendan este concepto sin que se den cuenta cuando algo restringe y cuando algo no restringe, entonces algo a tener en cuenta es siempre vamos a hablar de restricción o de libre movimiento o de no restricción con la comparación entre estas dos secuencias. Entonces, este grafiquito está mostrando o intentando mostrar un tejido que tiene libre movimiento de las moléculas de agua y este otro una lesión o un tejido que es hipercelular en las que las moléculas de agua no se pueden mover tan libremente. La difusión se va a realizar dando dos pulsos de radiofrecuencia que van a generar señales una señal distinta en el caso del libre movimiento de las moléculas de agua como es acá va a haber un pulso de radiofrecuencia todos van a estar en la misma fase y luego de acuerdo a la densidad celular o a otras características que restrinjan o permitan el movimiento va a haber una disminución en la señal en la difusión porque las moléculas se van a encontrar como me cuesta más decirlo que otra cosa digamos que se van a mover y van a estar cambiando su posición entonces cuando cambie la posición va a disminuir la señal en difusión en cambio en los tejidos como este gráfico que van a estar todas las moléculas juntas no se pueden mover al aplicarle ambos pulsos de radiofrecuencia la señal va a ser brillante o hiperintensa porque van a mantenerse en el mismo lugar entonces este era un ejemplo de la mirografía no tiene nada que ver con ACD pero me parecía algo que todos vimos este era un paciente que tenía un quiste hepático como dijimos el quiste tiene líquido y el líquido permite el libre movimiento de las moléculas esta era una secuencia de difusión en DWI se veía hipo intenso y en ADC que es la valoración como cuantitativa lo veíamos hiperintenso en este caso podemos decir que cuando se ve hipo intenso en difusión e hiperintenso en DWI hay una libre difusión o un libre movimiento de las moléculas de agua en cambio este era un caso que presentaba un absceso perianal no importa la imagen en sí sino que vean la intensidad de la imagen que en DWI es hiperintensa por esto que decíamos que se mantienen todas las moléculas de agua en el mismo lugar y en ADC va a caer las señales hipo intenso entonces lo que sea hiperintenso en DWI e hipo intenso en el ADC va a restringir esta restricción a la difusión va a ser lo que nosotros tenemos que ver en el ACV hiperagudo es uno de los primeros signos de isquemia hablamos de un tiempo de instauración de la restricción en la difusión de aproximadamente 30 minutos o sea que si nosotros le pudiéramos hacer la difusión a un paciente que llega con sospecha de ACV a la media hora ya podríamos tener una imagen patológica en la difusión bueno esto es más o menos la introducción de difusión para después los ejemplos y ahora les voy a contar un poquito de la percusión les puse un montón de texto así que bueno la idea es que también después lo que quede duda que seguramente no les va a quedar clarísimo lo puedan leer la percusión el concepto que tenemos que tener es que va a valorar la microvasculatura encefálica por los cambios de señal debido al paso intravascular de un trazador va a usar cada línea vamos a tener tres parámetros importantes que va a tener en cuenta la percusión el tiempo de tránsito medio que es la diferencia de tiempo entre que entra la sangre arterial y sale la sangre venosa el flujo sanguíneo cerebral que es el volumen de sangre por unidad de tejido por minuto y el volumen sanguíneo perdón dije volumen flujo sanguíneo y volumen sanguíneo cerebral que es el volumen de sangre por unidad de tejido cerebral vamos a tener parámetros normales que son los que están ahí anotados y vamos a tener parámetros patológicos que son los que se van a poner de manifiesto y lo que nos van a ayudar a definir la zona de penumbra que es lo que tanto nos interesa a nosotros que el paciente recupere entonces dijimos que la penumbra era un tejido con riesgo de necrosis si el flujo sanguíneo no se restablece es decir que es potencialmente recuperable tenemos que saber que más allá de la circulación colateral que tenga el paciente y que le lleve buen volumen de sangre a la zona de penumbra la penumbra en algún momento se va a convertir en infarto inexorablemente excepto que tenga tratamiento y otra característica de la penumbra es que rodea a la zona infartada entonces tenemos un centro infartado y una penumbra periférica vamos a tener parámetros que son los que les comenté recién el tiempo de tránsito medio en el infarto va a estar muy aumentado y en la penumbra va a estar discretamente aumentado el flujo sanguíneo cerebral que en el infarto va a estar muy disminuido en la penumbra un poco disminuido y lo que nos va a importar más que es el flujo sanguíneo cerebral que gracias a los mecanismos de autorregulación se va a mantener normal o un poquito disminuido pero esto es lo que le va a permitir al tejido mantenerse viable ¿Para qué nos importa definir la zona de penumbra? Para ver entonces cuánto tejido tenemos que puede ser recuperable esto lo vamos a comparar con la imagen que tenemos en difusión como tenemos en este gráfico tenemos la zona que restringe en difusión recordemos que bueno deberíamos tener siempre el ADC pero se ve hiper intenso en la difusión el área que presenta una alteración en la perfusión y con esto vamos a hacer una comparación que es el mismatch y vamos a ver cuánto tejido es realmente la penumbra entonces la diferencia entre el área que tenga la alteración en la perfusión y el tejido infartado va a ser penumbra vamos a hablar de que el paciente es candidato a repercusión cuando tenga un gran territorio que sea penumbra y hablamos más o menos de que sea más del 20% del infarto bueno vamos a hablar un poquito de resonancia entonces que todavía no les había comentado de la sebe isquémico vamos a dividirlo más o menos en hiperagudo agudo subagudo crónico en hiperagudo temprano los únicos hallazgos que vamos a tener es la restricción en difusión que es lo que les venía diciendo hasta recién en el subagudo tardío vamos a ver hiperintensidad en FLERIT2 que ya nos habla de un DEM irreversible por eso es tan importante llegar antes de las 6 horas y luego entre las 16 y 24 horas ya se va a ver hipo en el T1 entonces en esta imagen un paciente que tiene si prestamos atención el signo del vaso denso en la arteria celular media izquierda esta secuencia es el DWI es el ADC y vamos a ver que se presenta hiperintenso en el DWI hipointenso en el ADC es decir que restringe y en este otro caso teníamos un paciente que ya estaba en un estadio agudo veíamos la hiperintensidad en el FLERIT perdón en el T2 en la hiperintensidad en el FLERIT y la hipointensidad que es bastante sutil en el T1 yo me acabo de confundir pero ahora se los voy a a recordar cómo nos damos cuenta que es un T2 vamos a ver el líquido cefalorraquidio hiperintenso en el FLERIT a diferencia en el T2 el líquido cefalorraquidio va a suprimir completamente es decir que vamos a ver negro y en ambos va a ser digamos antianatómico la sustancia blanca se va a ver gris y la sustancia gris se va a ver blanca como el T1 que es anatómico tenemos sustancia blanca más hiperintensa y sustancia gris más hipointensa en su agudo crónico va a persistir la hiperintensidad que dijimos que hablaba de daño irreversible pero después se va a hacer hipo en el FLER y va a tener nerviosis hiperintensa tanto en el FLER como en el T2 rodeando la lesión vamos a ver igual que en la tomografía que va a haber retracción por pérdida tisular y encefalomalacia con cavitación este es un paciente que lo vimos hoy en el mismo ejemplo en estadio subagudo que en la tomografía no nos decía mucho pero que presentaba el real ciciforme con el contraste endovenoso este era un caso de un ACV crónico vemos la tomografía los mismos hallazgos que hablábamos hoy la hipodensidad que tironea del ventrículo lateral homolateral se va a ver bien hipo en el FLER hipo perdón hiper en el T1 también genera la retracción del ventrículo y tiene esta imagen hiperintensa perilesional que va a ser la heliosis y en este caso al paciente se le hizo difusión tenemos esta es la secuencia de WI esta es la secuencia ADC y lo vemos hipo intenso en el WI hiperintenso en el ADC es decir que tiene una libre circulación de las moléculas de agua o libre difusión no restringe a diferencia del agudo los pacientes que más se van a beneficiar del tratamiento trombolístico más allá del tiempo de evolución van a ser aquellos que tengan una inclusión de un gran vaso proximal como está marcando las flechas en este caso la arteria cerebral media derecha una gran circulación colateral como se veía en la angiotomoristía una zona de infarto pequeño que si vemos acá tenemos un DWI esta zona hiperintensa nos va a estar marcando el infarto como les decía hoy deberíamos tener el ADC para ver de qué restringe pero bueno créanme que restringía y esta zona va a ser el infarto y si lo comparamos con la penumbra tenía un gran área de penumbra o de alteración en la percusión entonces estos pacientes van a tener un mayor beneficio es decir que van a recuperar mejorar su sintomatología y tener un menor riesgo de resangrado desangrado bueno vamos a pasar al 15-20% de los ACV que son los ACV hemorrágicos básicamente los vamos a dividir en sangrado bueno obviamente se define como el sangrado espontáneo a nivel del encéfalo que puede ser extraxial o intraxial el extraxial va a ser hemorragia subaralinoidea que es el 5% de este 15 y básicamente como estamos hablando siempre de hemorragias no traumáticas se van a ver a ruptura de neurismas y intraxiales que son las que más vamos a ver son las hemorragias intraparinquimatosas que pueden ser lobares o centrales centrales hablamos cuando involucran ganglios de la base cerebelo y protuberantes y acá un grafiquito vemos ganglios de la base que ya les voy a mostrar que son los que más frecuentemente están implicados en pacientes con hipertensión sangrados globales y hemorragia subaralinoidea también tenemos que hablar de estadios de la sangre en la tomografía en la resonancia en tomografía vamos a hablar de un sangrado agudo cuando tiene unos 7 días o agudo de 7 a 21 crónico más de 21 y los ejemplos nos están mostrando diferentes estadios el primero va a ser una lesión hiperdensa que es una lesión redondeada o oval que es espontáneamente hiperdensa que tiene un halo hipodenso que es el edema perilesional lo más normal es que vaya disminuyendo la densidad desde la periferia hasta el centro hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen un hematomito menor a 8 o menor a 10 la sangre puede no tener esta densidad tan espontáneamente hiperdensa sino que son un poco más isodensos por eso también tenemos que estar atentos al efecto de masa que generan estos sangrados como vemos en el ejemplo que está colapsando el astante grado del ventrículo lateral prácticamente en el subagudo como dije recién vamos a tener un sangrado que es isodenso pero nos damos cuenta también porque colapsa el ventrículo lateral y en el esterónico ya va a ser más hipodenso bueno para seguir hablando de los estadios de la sangre tenemos la resonancia que la verdad que es un estudio muy difícil de darse cuenta siempre lo tenemos que seguir leyendo y releyendo al tema de los estadios uno lo repite y el ratito se lo olvida de nuevo les dejé la tablita y les dejé un gráfico bueno nada la idea es recordarlo todo lo que podamos y leerlo todas las veces que podamos para tenerlo en mente el día que nos toque ver una resonancia les traje algunos ejemplos de sangrados este es un ejemplo de un sangrado hiperagudo donde vamos a ver una iso intensidad en el T1 que puede ser iso o hiper en el T1 perdón iso hipo y va a ser iso o hiper intenso como es este caso hiper intenso en el T2 estamos viendo que genera desplazamiento de efecto de masa en este caso teníamos un ACV hemorrágico agudo donde se ve iso en el T1 e hipo en el T2 con un halo hiper intenso de edema un estadio subagudo temprano donde vamos a ver la periferia bien hiper e hipo perdón hiper en el T1 y hipo en el T2 y acá vienen los más fáciles que son el subagudo tardío que se ve hiper intenso en ambas secuencias T1 y T2 y el crónico donde lo vamos a ver hipo intenso en ambas secuencias también vamos a ver acá el efecto de masa negativo retrae el ventrículo lateral bueno queda menos de un minuto voy a bajar un el